Y otra de las cosas que me han desprestigiado es que publico noticias falsas. A ver, nunca nadie en un periódico, en un medio de comunicación, puede publicar algo que sea mentira. Que ahora hay mucha gente tiquismiquis, muy susceptible. No puedes publicar nada que sea mentira, que no sea verdad, porque te llevan a juicio y te denuncian y te pueden privar de ejercer la profesión de periodismo. O sea, a mí me pueden inhabilitar. Sí, me han denunciado dos alcaldes, porque a ellos no les gustaba que se supieran lo que publicaba yo y no querían que aquella verdad saliera. Y me querían intimidar con amenazas de juicio, que al final me llevaron, para que saliera la verdad, para que me acobardase. Que me dijo a mí una vez un abogado, que tenía que hacer como el otro periódico de la ciudad, no meterme en problemas y estar solo al negocio. Hay dos tipos de medios de comunicación. El que hacen periodistas, o sea, La Bañeza hoy, que es un periódico, hecho por un periodista de verdad que lo siente, que lo vive, que no me importa perder anunciantes. De hecho, yo me he jugado. Y he sabido que, si publicaba este artículo, iba a perder, y te puedo hablar desde la tienda esta, que este es del PP o este es del PSUE, o del partido que sea, o este es concejal o este es afín, hasta he perdido contratos de diputación o de la Junta de Castilla y León. ¿Pero por qué he perdido yo dinero? Porque yo no estoy para dar dinero. Yo estoy para dar la verdad. O sea, que yo podía, sí, hacer un periódico, pero vamos a ver, un periódico no es un negocio. O no debe serlo. Quien utiliza el periódico como publicidad para sacar dinero, ese no es periodista, ni es nada. Yo prefiero no tener publicidad y morirme de hambre, que es lo que estoy haciendo en los últimos años, por eso me quejo tanto. Por eso hice el canal de YouTube, para intentar... No he ganado nunca nada por el canal de YouTube, que luego que os coste. Y el periódico de la publicidad, de cuatro veces al año. O sea, el resto del año, todos los periódicos que tenéis en el kiosco, os agradezco mogollón que los compréis, para no hacerme perder uno o doce por cada periódico no vendido, pero que sepáis que es lo comido por lo servido. A mí, básicamente lo que saco un mes me da para pagar impuestos. Luz, teléfono, seguridad social, autónomos, ordenadores, ADSL, wifi, fibra, todas estas cosas que... Tinta, tóner, que me decían... Ay, que periódico salía con poco impreso, cuando lo hacía con fotocopias. Ya porque me cobraban a mí el tóner. Que a otras fotocopiesterías se lo pagaban, o estaba en el contrato. A mí no, o sea, yo. Entonces yo tenía que ahorrar en tóner. Y claro, el periódico depende de la publicidad. Y si tengo doce anuncios al año, cuatro veces doce anunciantes. Está Calzados Torales, está Anta, está... Bueno, hay AXA, me parece, o Allianz. Hay doce firmas que están fijas, o que han estado en los últimos años fijas. Va de cara, y bueno, hay cuatro anunciantes que están todo el año. Con Tapime, instalaciones del jamuz y demás, Man, Iba de Car, con Pélez, esta media campaña. Cada LUM, hay algunos que están todo el año. Y que eso es, gracias a Dios, que tengo doce anunciantes, o ocho, o siete... Con eso costeo la luz, el teléfono y la seguridad social. A partir de ahí, pues si el ayuntamiento me pone una vez el anuncio de la alubiada, pues ese mes tengo dinero para comer, así, así os lo digo. Ese mes tengo dinero para comer porque como poquito, y no tengo gastos. O sea, yo no soy una persona de salir de fiesta, sino que me tenía que haber retirado yo. Porque dices, bueno, estás trabajando para una ciudad, no estás ganando dinero, lo estás haciendo de forma altruista, les estás regalando un periódico, que mucha gente no lo sabe valorar, y encima te insultan. Y claro, dices, bueno, pues yo puedo hacerlo todo gratis, todo por ayudar a los demás, pero, hombre, encima que estoy trabajando gratis, que me insultes, en redes sociales, en Facebook, en grupos de WhatsApp, en los que no me han puesto a parir, se han inventado calumnias, es que me han llamado de todo. He leído algunos, es que si los autores se identificasen, bueno, a alguien le parecía mal que aparcase en frente de un kiosco para repartir el periódico, entrase y salí y leíse unos minutos, en aquel entonces no sabían que era bautista, es que ocupaba una plaza de menos bautista, y tampoco sabían, bueno, es que yo no he dicho muchas cosas para de mí. Y, ¿por qué no? Yo no he ido dando pena para nadie, o sea, el periódico ha salido, y mal que bien, hay dos, saliendo y funcionando. Y el resultado ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!